Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial sobre el programa IRFANBU en este caso este video es para mostrarles una opción que trae este programa que yo encuentro muy práctica que es el trabajo con muchas imágenes que sería esta opción por lotes o grupos como le digo yo como ustedes pueden ver aquí tengo un ejemplo un par de fotografías las cuales deberían ir en forma horizontal podría simular lo que pasa muchas veces cuando las cámaras fotográficas les dejan a uno las imágenes de esta forma en vez de ir en forma horizontal para corregir eso tenemos una opción como les decía en IRFANBU que está bajo archivo conversión renombrada por lotes que también con la tecla B de áreas funcionales y nos sale esta opción de ventana a la cual quiero explicarles un poco de que se trata tenemos el modo de trabajo en el cual solamente quiero conversión por lotes, renombrar archivos resultantes no quiero cambiar el formato, lo quiero dejar en JPEG pero como ustedes pueden ver tengo más opciones y importante es este casillero que dice usar opciones avanzadas ¿por qué? vamos a ver enseguida apretando en avanzadas tenemos esta ventana con muchas más opciones que es lo que les aconsejo que se las miren una a una y prueben con algunas fotografías que tengan ganas pero en este caso lo que nos interesa redimensionar está activado y yo quiero bajar estas fotografías a un 50% también podría hacerlo de forma más fina por así decirlo o de forma más individual en el cual yo le digo cuantos pixeles quiero que baje esta fotografía el ancho o el alto pero para demostración creo que con un 50% está más que bien esta opción rotar a la izquierda aquí lo pueden ver rotar a la derecha se aplicaría a todas las imágenes aceptamos también pueden ver acá tengo en las opciones de nombrado por lotes el patrón de nombre por ejemplo podríamos ponerle ancho y negro estos símbolos que están al lado derecho sería la numeración en este caso empezará con 001 seguirá con 002 y así sucesivamente este directorio de destino no es más ni menos la carpeta que necesitamos o que ustedes quieren definir con examinar pueden buscar una carpeta donde ustedes quieren que lleguen las imágenes en mi caso aquí en esta carpeta imágenes pequeñas bueno agregamos las fotografías que deseamos girar y redimensionar tienen que ser más de una ninguna alerta ningún error salimos ya se puede ver que en la carpeta hay dos imágenes que están en posición horizontal y si se fijan aquí abajo son de 400 por 279 la original perdón la original son de 800 por 557 o sea lo bajó en 50% importante también saber que tienen que ser más de una las imágenes que se transforman y a veces por ejemplo yo les aconsejaría si van a girar imágenes y convertirles el tamaño primero hacer un grupo o un lote de imágenes que girarlas y después cambiarle porque cuando le dan la opción en este caso de configurar el ancho solamente va a tomar la fotografía de forma vertical y le cambiará el ancho que después al girarse va a ser la altura como les digo tengan cuidado con eso ah quería mostrarles el cambio de nombre ahora se llaman las pequeñas blanco y negro y no este tipo de nombres que a veces viene con cámaras fotográficas o cuando se baja de la web ahora quiero mostrarles la otra opción que es muy práctica según pienso yo que es ponerles una marca de agua vamos a cambiar un poco el nombre porque a veces tampoco funciona así sería una segunda paso de trabajo vamos a ir a avanzadas le haremos cambiado el nombre las queremos redimensionar de nuevo un 50% tiene otro nombre en vez de girarlas a la izquierda eso ya no lo queremos vamos a superponer texto una vez aquí se van a configuración y pueden ver donde pueden dejar su marca de aguas donde ustedes quieran yo diría inferior derecho como modo de prueba y aquí pueden poner el texto que ustedes deseen ese símbolo de copyright lo añadí solamente con esta tecla creo eso es bastante intuitivo importante para mí sería decirles esto va a depender este texto mucho de las imágenes que ustedes tengan por ejemplo si con este elegir fuente pueden elegir el color que quieran yo en mi caso por ejemplo tengo negro voy a tratar de buscar algún color un poco neutral porque las imágenes son en blanco y negro y que significa esto hay que tener cuidado porque si tiene un fondo negro y ustedes ponen las letras en negro no se va a ver después la marca de agua vamos a ver si funciona ahora con estas imágenes aceptar como ya les dije superponectexto le vamos a cambiar a 50% tenemos otro nombre aceptar comenzar ningún error ninguna alerta como ven ahí cometí un error no le dejé un espacio entre 001 y 002 parece 2001 pero ya sabemos si se fijan no se ve muy bien pero en esta parte hay una marca de agua vamos a ver si la otra fotografía se ve mejor creo que es un poco mejor pero como ustedes pueden ver deben de probar con que tipo de de color es más fácil para ustedes para destacarlo pero ya pueden ver que teniendo 20 30 fotografías de este tipo vamos a probar con teniendo 20 30 fotografías de este tipo y agregándole una máscara agregándole una máscara agregándole una marca de agua o un texto es mucho más fácil así que hacerlo de mano es mi opinión aquí es un poco mejor acá se ve mejor mi texto al parecer tenía todavía la opción de bueno ojalá que se entienda la idea ustedes ya saben dónde están las opciones aprobar a más de alguien ojalá que le sirva esta información adiós a